Lo que es la vida, tú has venido a dar una sorpresa, pero la vida, la noche, la magia, la televisión, porque esta señora el día 13 de septiembre cumplió años, tu amiga Susana te la ha querido devolver. ¿En serio? ¿Te la ha querido devolver? Sí. Amigas, así son las amigas. Sí. Que entre la amiga, que entre Susana. ¡Sí! ¡Yo te lo hago! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Que me muero! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué te parece? Vamos a sentarnos, hola. Hola, ¿qué tal? Susana. Pues que está guapísima. Tres. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es de guapa? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo es esta mujer mañica? Guapísima. Y no solo por fuera, por dentro más todavía. Es guapísima. Bueno, tu amiga Soraya. ¿Tienes micro, no? Sí. Sí, Soraya. ¿Qué es para ti, Soraya? Jo, pues es una persona muy especial. Yo me, vamos, me encargo de una empresa de publicidad y de comunicación. Sí. Y estoy muy habituada a organizar firmas de discos. Y sí que es verdad que conozco a muchos artistas, pero solamente he hecho amistad pura y dura con ella. Nos conocemos hace diez años. Diez años, fíjate. Cuando ella salió su primera firma de discos en Carrefour, la organice yo. Pues es que hemos pensado que con el poquito tiempo que tienes, pasar por Zaragoza y no ver a tu amiga Susana. De hecho, de hecho, de hecho, es que me parecía raro. O sea, le pasa, yo cuando llego a los sitios y tengo muy poco tiempo, no llamo a la gente porque me da pena porque muchas veces estamos por aquí por los pasillos y no podemos... Claro. Entonces, hoy justamente como hacía ida y vuelta, pues no le he querido avisar, pero me iba a echar la bronca porque luego se iba a entrar y luego resulta que está aquí. O sea, que... Porque la tienes muy presente, ¿no? Sí. Yo cada vez que vengo intento llamarla. Sí, claro. Pero si hago idas y vueltas, no porque me da pena, porque es como, oye, que te voy a ver, pero no la veo al final. Bueno, fue tu cumpleaños, hace poquito hemos dicho. Sí. No pudiste estar juntas. No. Pero, bueno, me mando un mensajito de felicitación. Te mando un mensajito de felicitación. Ella es su hermana. Todo cumpleaños hay una tarta. ¿En serio? Y nos vamos a cantar el cumpleaños. ¡Que entre la tarta! ¿Un deseo? Bueno, no lo quiero pagar porque está muy bonita. Muchas gracias al público. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Sopla! Luego podemos comer un poquito, ¿no? Bueno, luego vamos a comer un poquito.